Se cumplen 25 años del estreno de Los Sopranos, una de las series que marcó un antes y un después que redefinió el género mafioso y la televisión en general. Ganó 21 premios Emmy y 5 Globo de Dorado durante su emisión entre el 99 y 2007. Los Sopranos se convirtieron en un fenómeno cultural, mediático y hasta económico. Desde su primera temporada, el punto de giro de una industria, no solo en términos económicos de negocios, sino principalmente narrativos, cambió la manera de contar historias, antihéroes complejos, historias largas, fotografía cinematográfica, ambigüedad, escenas extensas y complejas y finales poéticos y potentes, sin utilizar el típico cliffinger televisivo que es ese momento culminante de gran tensión dramática y deberá completarse más adelante y lo hemos visto en muchas series. Su protagonista, James Gandolfini, tenía 37 años en su momento, creó un mafioso tridimensional complejo que lo convirtieron en uno de los más grandes actores televisivos de la historia. Llegó a ganar un millón de dólares por episodio. Antes de él, para un actor, estar en una serie era una especie de descenso para su carrera. Gandolfini cambió para siempre la dignidad del actor televisivo. Después de Los Sopranos, ya nada sería como antes. Esos criminales de Nueva Jersey con conflictos familiares, con problemas de ansiedad y capaces de cometer los crímenes más atroces. Ellos cambiaron la historia. Y si ustedes nunca habían tenido la oportunidad de ver esta serie, pues HBO Max la tiene completica sus seis temporadas para conmemorar estos 25 años. Y si te sucede, recuerda los pequeños momentos que nos quedan bien. ¡Suscríbete al canal!